Seguimos con el Mall Plaza de Farabella aquí en la calle Quinta, antiguo Camino Real con 52, en el antiguo parqueadero de la Plaza de Toros. Este miércoles 7 de junio de 2023 los invitamos a la recocha del Barbie Ortiz. Este es recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubinfana y Valencia. El mejor canal de Cuay es recorriendo a Siloé de Doña Rubinfana y Valencia.